qué tal amigos y coleccionistas bienvenidos al canal de 6 pobladas toys hoy como veis presenta una figura un poco antigua un poco vieja de la black series pero me da espectacular muy buena ni más ni menos que el comandante con una de mis personajes favoritos y de mis figuras favoritas que actividades de la black series por el personaje en sí por lo bueno que lo lleva visualmente es muy diferente a cualquier otro clon y la verdad es que es una figura que de verdad no no tiene que estar en su caja y tiene que estar en las vitrinas y que la hora ya ha llegado de abrirla como veis las series en la edición de azul veis que la ventana la caja es diferente es más antigua pero bueno de los primas que he presentado aquí en el canal vemos que la prácticamente toda la figura o totalmente la figura más los dos accesorios que es el blaster corto y el largo de los clones vemos arriba un pequeño dibujo de él por el lateral una ventana muy amplia por detrás también vemos esta figura y bueno como podéis ver pues vamos a abrirla y a ver qué os parece ya una vez fuera de la caja voy a hablar de los accesorios primero el blaster corto bien bien esculpido un plástico negro blandito bien tampoco podemos decir mucho más prácticamente el detalle de lo que es el blaster pues no está mal podemos pensar que está bien vamos a decir que está bien el blaster más largo lo que sería el rifle pues muy básico muy no tiene gran detalle este blaster habría que retocarlo un poquito habría que hacerle alguna un poco de desgaste está muy negro el plástico es un poco más rígido que la anterior como podemos ver nos cuesta un poco más doblarlo pero bueno también hay que es otro tipo de plástico vamos a hablar de la figura la figura como estáis viendo está muy bien los colores muy vivos el blanco muy bien el naranja algunas de algunas zonas tiene un naranja diferente a otro la zona de esculpido de las rodillas está bien tiene aquí el detalle de las parte de atrás vemos que el cinturón también llama muchísimo la atención lo que es la mochila está también también podemos ver el desgaste de la pintura central en la que es la zona del pecho las insignias y hubiese costado un poco más de desgaste pero bueno vemos que la pintura pues tiene sus toques sus zonas donde están rayadas donde están perdón donde están un poco pues tocadas lo que sería una armadura de combate llama mucho la atención lo que es el casco es lo que más llama la atención muy bien la articulación se les ve se ve dura con sus detalles pues las cámaras y demás vemos también la antena muy bien detallada no dificulta nada para nada aquí lo que es el tema de la movilidad la limitación de la hombrera seguramente pues nos limita a la hora de levantar el brazo pero bueno giro de 360 grados muy bien bíceps también esta zona de aquí también por si hay que tener cuidado porque se mueven mucho pero bueno como podéis ver saber no lo vamos a mover aquí esta articulación de la articulación de la articulación de coto también muy bien me ha pasado bien para adelante para atrás articulación en las muñecas también muy bien en el pecho gira a 360 grados no tiene articulación en la cintura la articulación en la pierna bien rodilla doble articulación con la rodillera se ve también muy bien articulación en el tobillo para adelante y para atrás y giro a 360 grados bien como podemos ver es una figura pues articulación en el cuello también muy bien podemos recrear un poquitín lo que es cuando señala pero para así pues cuando señales a la orden de la orden 66 y señala que habrán disparo junto a v1 que no vi pero bueno si hubiese acertado bien aquí una manita así señalando pues está de lujo pero bueno normal porque siempre la plaza se utiliza el mismo tipo de molde para las manos como podéis ver muy bien lo que es el tema de blaster y el rifle largo también se acopla muy bien y se acopla mejor lo que es la mano pues para ponerlo ahí como podéis ver perfecto a mí me gusta siempre me gusta más con el blaster corto así perfecto como podemos ver así se puede quedar una figura muy bonita en vuestras vitrinas voy a poner a la base agilatoria y finalizar el vídeo y mi valoración final y bueno amigos para finalizar el vídeo la puesto junto con el comandante del tanque de row one de la de la escena de llena son dos comandantes que me gustan muchísimo me hubiese gustado que se eche figua su vez se sacaba kodi pero bueno me tengo la ilusión algún día de que presenten que la figura la saquen y veremos a ver la comparación porque son dos comandantes que a mí particularmente me encantan estas dos figuras una de las eche figuas comandante de row one y la otra de black series bueno totalmente diferentes colores ya sabéis black series un poco más brillo si queréis hacer algún desgastado en la armadura de kodi queréis hacerle algún detalle en el arma o algo se agradece mucho porque es una figura que da a ello porque los detalles de la batalla son muy importantes bueno deciros que me si os ha gustado el vídeo le deis un like al vídeo un pulgar arriba también os pido que me sigáis que me suscribáis y me sigáis por instagram como soy por las toys y nada os pido que os suscribáis al canal y nada muchas gracias coleccionistas y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo